Hola que tal, espero que se encuentren super bien el día de hoy En esta ocasión pues bueno, va a ser un avance para los componentes de mi computadora Entre ellos pues vamos a empezar por los más fáciles de comprar, por así decirlo Porque hasta el último voy a estar dejando el procesador Al igual que la tarjeta gráfica Y pues bueno, comencemos con el video Para iniciar con esto me voy a ir directamente a la página de CyberPuerta Y como puedes darte cuenta en la parte de arriba dice que cuento con 100 pesos de saldo disponible Y esto me parece que te lo dan si haces una compra mayor a 700 pesos En mi caso anteriormente había comprado la tarjeta madre Así que tenía estos 100 pesos acumulados Además de que tienes que hacer otras tareas Que pues bueno, abajo en la descripción te dejo un video Para que vayas y cheques pues como te puedes ganar los 100 pesos Y como funciona CyberPuerta Entonces yo aquí en mi carrito ya tengo disponible mis dos artículos que voy a estar comprando Le voy a dar un click para que me envíe como tal el carrito En este caso pues bueno, voy a empezar por la fuente de poder Que es una Rider 80 Plus White ATX de 500W Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Debido a que mi computadora que tengo actualmente Ya su fuente de poder está muy 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 desgastada o dañada Porque cuando la prendes ya se escucha como si fuera una hélice del avión O se escucha muy horrible Entonces por eso también está pensada pues esta fuente de poder Para que se la ponga pues a mi actual computadora Por lo que el precio de esta fuente de poder será de 519 pesos Según tiene un descuento porque cuesta de 359 pero pues bueno AX no Entonces en la parte de abajo tendremos un disco duro interno de 1TB Obviamente SATA Iba a comprar un SSD pero ya tengo uno de 120GB si no me equivoco Así que con eso voy a estar haciendo la computadora de manera híbrida Lo cual instalando el sistema operativo en el SSD va a tener mayor velocidad O si más que nada velocidad de arranque Así que yo les recomiendo que si quieren pues revivir alguna computadora vieja Le pongan un SSD porque la verdad se hace mucha la diferencia Así que dando un total de 1,312 pesos menos los 100 pesos Bueno 1,288 menos los 100 pesos pero también hay que pagar el costo de envío Porque en Cyberpuertas siempre te van a cobrar el costo de envío Así que el total que vamos a estar pagando son 1,312 pesos Aquí como puedes darte cuenta dice que hasta 6 meses sin intereses en compras de aparte de 3,000 pesos Pero en este caso yo voy a estar haciendo la compra a través de la tarjeta NU Para pues simplemente checar si es posible comprar en esta página Y si sí pues bueno ya lo puedes tener en consideración si es que tienes esta tarjeta Pero antes de continuar con el video Esta información que te voy a proporcionar si te sirve pues la puedes tomar Y si no pues no hay ningún problema Abajo también en la descripción tendrás un enlace para que vayas y te registres en Paypal Si es que no lo tienes para que así puedas recibir 100 pesos en tu segunda compra Porque primero tienes que hacer una compra mayor a 100 pesos para que después te den un cupón Cabe resaltar que en la misma página te dice que después de que hayas hecho la compra Serían como 14 días aproximadamente para que tú obtuvieras un cupón de 100 pesos en tu futura compra Así que esa información te la quería proporcionar si es que te llega a pues a llamar la atención Una vez dicho esto vamos a proceder con la compra En mi caso yo lo voy a hacer a través de Paypal Así que le vamos a dar en este apartado Vamos a esperar a que cargue En mi caso me había mandado directamente al paso número 3 Porque ya lo tenía configurado básicamente Yo siempre les recomiendo que si van a hacer una compra en algún sitio web Ya tengan pues agregado su domicilio para que sea más rápido los pasos Y no tengan que estar llenándolo a la hora de estar haciendo la compra Entonces aquí me regresa el paso número 2 para que vean que es lo que contiene Como es el caso de la forma de envío Que nada más hay dos paqueterías Como es el caso de esta feta y el de ups Obviamente ups es un poco más caro Tenemos formato de pago Yo lo voy a seleccionar en Paypal Y tenemos tarjeta de débito, crédito, pago referenciado, pago en Oxxo Y tarjetas de débito o crédito como lo habíamos mencionado anteriormente Así que vamos a darle clic en el siguiente paso Después en el paso número 3 tendremos los detalles del pedido Al igual que la fecha estimada de entrega Y en la parte de abajo tendremos el domicilio y todo eso Pero obviamente no lo voy a estar mostrando Posteriormente marcaremos la casilla Y le vamos a dar en realizar pedido y pagar ahora Aquí dice que se está procesando nuestro pedido Y aquí dice que gracias por comprar Te enviaremos un correo electrónico de confirmación Con todos los detalles de tu compra Y como te puedes dar cuenta automáticamente se hizo el pago Y nada más esperemos a que nos llegue el producto Y con esto estaremos llegando al final de este video Espero que sea de tu agrado Me regales un like, un comentario y si no estás suscrito Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que si no te pierdas ningún video que estaré subiendo próximamente Nos vemos en una nueva emisión de Terra Android Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!